Específicamente en la Sala Nazca para llevar a cabo el primer consejo y alcaldes del Perú y a todos los presentes. Para dar inicio al programa. Señoras y señores, lo dijo el presidente del AMPE, hoy marcamos un día histórico para este trabajo articulado entre los alcaldes distritales, provinciales y el Ejecutivo. Nunca como hoy han sido tan fundamentales la unidad y el trabajo conjunto, y además ese trabajo concertado entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Y hoy toca el trabajo arduo de colocar la agenda sobre la mesa, las metas a cumplirse con equipos técnicos de los gobiernos locales y el Ejecutivo. Las peruanas y los peruanos esperan mucho de nosotros, esperan que dediquemos todo nuestro esfuerzo en sacar adelante al país y resolver, ojalá y podamos en estos meses que nos quedan, no le pongamos años, porque cuando decimos años se ve como que largo, meses que nos quedan. Ojalá podamos avanzar y afianzar el desarrollo de nuestro Perú profundo, de donde vienen nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas. Tenemos grandes desafíos que enfrentar, salud y educación, pero tiene que ser salud y educación de calidad, agricultura, agua potable y saneamiento, seguridad ciudadana, protección social, más carreteras, más puentes y mejores servicios públicos. Estos desafíos tenemos que asumirlos junto con los poderes del Estado, sector privado, los gobiernos regionales, pero especialmente junto con ustedes, queridas alcaldesas, queridos alcaldes del Perú, ustedes son las manos más cercanas que tiene el Estado para llegar a la ciudadanía, son la primera línea y conocen a ciencia cierta, conocen de cerca la realidad, porque la viven a diario y pueden contribuir mejor a la solución de los problemas de nuestras comunidades, de nuestros distritos, de nuestras provincias, de nuestro Perú entero. Por ello, así como el año pasado creamos el Consejo de Estado Regional, con las 25 autoridades regionales que se han convertido en líderes de su región, nuevamente voy a decir, cuando se eligen a las autoridades, porque se cree en el liderazgo de esas autoridades. Y abrazo desde acá a los 25 gobernadores que hemos trabajado arduamente durante el 23. Ustedes se han convertido en líderes para buscar el desarrollo de sus regiones. Y hoy están acá las alcaldesas y los alcaldes, también líderes de sus comunidades, de sus distritos, de sus provincias y juntos lideraremos el desarrollo del Perú. A partir de hoy, los alcaldes y alcaldesas del Perú verán directamente sin intermediarios los proyectos de desarrollo con los ministros y lo harán junto con los equipos técnicos de los municipios y de los ministerios. En ese sentido, quiero ratificarles, queridas alcaldesas, queridos alcaldes, mi firme y decidido apoyo para que podamos juntos cumplir sus compromisos, nuestros compromisos de gestión, porque su éxito será el éxito de todas las peruanas y de todos los peruanos. Más recursos para los municipios. Por ello, hemos decidido firmemente. Este apoyo tiene varios componentes. En primer lugar, un presupuesto histórico para los gobiernos subnacionales para el año 2024 con un incremento del 17 por ciento para los municipios, lo que significa 4,9 mil millones de dólares de soles adicionales al presupuesto que tenían. En segundo lugar, les informo también que venimos trabajando en la compensación ante el recorte del cano. También venimos analizando el fondo común para poder contar con un mejor mecanismo de distribución que les permita incrementar esos recursos tan necesarios para su funcionamiento administrativo. Por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene mi indicación para atender este clamor y que en este año 2024 podamos generar este cambio tan esperado y tan reclamado durante el año 2023 por ustedes, alcaldes y alcaldesas. En tercer lugar, mi gobierno se compromete a generar un impulso para el desarrollo de proyectos municipales a través del presupuesto de los fondos concursables, como es el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Este año 2024 se destinará 150 millones para este fondo, lo cual permitirá atender las demandas de los gobiernos locales. Dentro de este contexto, la presentación de sus propuestas y su ejecución idónea es fundamental para que este fondo cumpla su objetivo de contribuir en la reducción de las brechas y en generar un aumento de la productividad con un enfoque territorial que cambie realidades en sus localidades. Trabajamos para mejorar y fortalecer la descentralización con la firme convicción de que el Perú moderno, próspero y con oportunidades se alcanzará cuando nuestras regiones, provincias, distritos y centros poblados se sientan integrados y reconocidos por un modelo de desarrollo que respete e integre su potencial cultural y productivo. Por ello, venimos trabajando con las alcaldesas y alcaldes de todas las regiones del país. Nos hemos reunido con más de mil alcaldes para impulsar los proyectos de sus pueblos. Desde el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión se brindará asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales. Queremos que las obras se ejecuten con transparencia y eficiencia en los tiempos programados, no más elefantes blancos de obras trabadas, sino obras transformadoras. Felicito a los gobiernos subnacionales que en la ejecución de sus presupuestos han empezado con buen pie el año 2024. En el rubro de inversión pública, en los tres niveles de gobierno, se ha registrado un crecimiento cercano al 137 por ciento. El gasto público del gobierno nacional creció en enero más del 94 por ciento en el caso de los gobiernos locales, cuya inversión se contrajo durante el año 2023. Retomó una tendencia positiva y mostró un crecimiento sustancial en el primer mes del presente año. Es importante, queridas alcaldesas, queridos alcaldes, mantener y mejorar estos niveles de ejecución. Necesitamos invertir más y mejor con eficiencia, sin corrupción, priorizando a los sectores más vulnerables. Sabemos también que uno de los problemas más álgidos del país que genera preocupación, no sólo de las autoridades, sino también de nuestra población, es la inseguridad ciudadana y sobre todo el accionar de organizaciones criminales. Estamos decididos a seguir enfrentando con toda la energía y rigor a la delincuencia y la criminalidad. Y para ello hemos incrementado el presupuesto de seguridad en casi dos mil millones de soles, haciendo un total de 16 mil 234 millones de soles. Esta inversión servirá para el equipamiento y mejoramiento de comisarías y del patrullaje, entre otras acciones que también alcanzan a los gobiernos locales y regionales. Recientemente se autorizó a los gobiernos regionales y locales a financiar y cofinanciar inversiones con recursos propios del canon y sobre canon en materia de seguridad ciudadana. Actualmente está en proceso la distribución de patrulleros a las comisarías de diferentes regiones y provincias del país. Por ejemplo, 18 de ellas irán a Lambayeque, 14 a La Libertad, 14 a Piura, 11 a Junín, 8 a Cusco, 6 a Puno, entre otras. Vamos a desplegar todas nuestras capacidades humanas y materiales disponibles para restablecer el orden y garantizar la tranquilidad de nuestra población. Acabamos de declarar en estado de emergencia a las provincias de Trujillo y Patás en la región de La Libertad por un plazo de 60 días para enfrentar la creciente ola de violencia vinculada a organizaciones criminales y a la minería ilegal. Con el respaldo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, vamos a combatir frontalmente las actividades de estas organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, la trata de personas, el sicariato y la extorsión. Y aquí llamo a la unidad del Estado y de sus instituciones para hacer frente a este flagelo. En unidad, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior y Defensa le haremos frente. Solos no podemos, junto a ustedes sí lograremos pelear, luchar contra este crimen organizado en nuestro país, sobre todo en las regiones más álgidas donde se incrementa la criminalidad. No nos temblará la mano para combatir la delincuencia y el crimen organizado que tanto daño le hace a nuestro país. Pero acá también quiero llamar a la sociedad en general. Si no compramos los celulares robados, pues ya no habrá más ladrones de celulares en las calles. Si no compramos autopartes de vehículos robados, ya no habrán muertes por el robo de vehículos. También, queridas hermanas, queridos hermanos, en esa unidad también depende de todos trabajar en esta lucha frontal contra el crimen organizado y la criminalidad. Queridos alcaldes y alcaldesas, en menos de un mes daremos inicio al año escolar 2024. El Ministerio de Educación viene coordinando con los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales para la supervisión y mantenimiento de los 55 mil 500 locales escolares de todo el país con la finalidad de optimizar la infraestructura educativa antes del inicio de clases el próximo 11 de marzo. Tenemos que trabajar arduamente para que esos locales estén adecuadamente para que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes puedan tener clases en salones de calidad. Sabemos que hay mucho por hacer, porque ha sido abandonado décadas y décadas en el reforzamiento y en la construcción de nuevos colegios, pero estamos haciendo todo lo posible en este año y dos meses de gobierno, próximamente estaremos inaugurando enormes colegios nuevos que pondremos a disposición de nuestras alumnas, de nuestros alumnos, de nuestros maestros y de los padres de familia para que puedan enviar con seguridad a sus niñas, a sus niños, a sus jóvenes, adolescentes, a los centros educativos. El Ministerio de Educación ya envió la mayoría de materiales a las unidades de gestión educativa y las direcciones regionales de educación. En la primera semana de marzo, todas las UGEL deberán estar culminando con el despacho a las instituciones educativas del 100 por ciento de los materiales para el inicio del año escolar 2024. Señora directora, señor director de UGEL, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, está en sus manos la distribución de este material educativo para que el 11 de marzo nuestras niñas, nuestros niños y los alumnos de secundaria tengan el material para que puedan iniciar sus clases y no demorar un solo día en el inicio del año escolar 2024. En esa misma preocupación con el fin de proteger a nuestras niñas y niños, el Ministerio de Salud viene realizando durante el mes de febrero en todo el país la campaña Ponte al Día con Tus Vacunas, dirigida a menores de cinco años para que complementen su esquema de vacunación. Queridas mamitas, queridos papitos, lleven a sus niños en ese rango de edad para que puedan vacunarse y podamos tenerlos sanos frente a las enfermedades que pudieran, si es que no tienen la vacuna, poder conseguir en el tiempo. En los establecimientos de salud se ofrecen gratuitamente vacunas contra la poliomielitis, sarampión, paperas, rubiola, hepatitis, tétano, dipteria, entre otras. Lleven a sus niños, por favor, a los centros de salud. Asimismo, están las brigadas de vacunación que irán casa por casa en busca de estos nuestros niños menores de cinco años para poderlos vacunar con las dosis que les falta. También se está inmunizando a mayores de 60 años contra neumococo y el COVID-19. Estamos mejorando el primer nivel de atención en las postas y centros de salud con el Plan Mil, que significa el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de mil establecimientos de salud. Vamos a trabajar especialmente con los alcaldes de las regiones que registren más casos de dengue, como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ica, Loreto, Anca, Xilima, también tenemos que ganarle al dengue, pero también eso significa que en casa mantengamos ahí en los contenedores de agua, que estos estén limpios, cubiertos, no dar espacio para que ahí puedan bloquearse y dejar la huevera del dengue y estos puedan salir a reproducirse y estar generando este mal. Cuidémonos todos, también es tarea de toda la ciudadanía que podamos enfrentarle al dengue. También en estas últimas semanas hemos visto en diversas provincias del país, sobre todo en el centro y el sur, intensas lluvias que generaron desbordes de ríos e inundaciones. Frente a ello, el Ejecutivo trabaja arduamente y de manera articulada con todos los sectores del Estado para atender las emergencias. Para ello, atendiendo los requerimientos de ustedes, alcaldes, hemos declarado el estado de emergencia en diversas regiones y el desplazamiento de ministros y ministras a zonas afectadas como Arequipa, Iacucho, Cusco, Huánuco, Huancabelica, Ica, Moquegua, Apurima, Pasco, entre otras. Incluso hemos estado en zonas de las provincias de Lima para la atención del riesgo de desastres. Este año hemos destinado dos mil 663 millones de soles, lo cual reafirma nuestro compromiso concreto para que los recursos lleguen a aquellas zonas del país que necesitan una intervención del Estado. Queridas alcaldesas, queridos alcaldes, este primer consejo de Estado municipal es una muestra de nuestro firme compromiso con la descentralización y con el Perú profundo. Queremos que este encuentro marque un antes y un después en nuestra relación y en nuestro trabajo con ustedes. Soy consciente de los enormes problemas por resolver y los desafíos por asumir, a fin de llevar progreso y bienestar, especialmente a los pueblos más olvidados del interior del país. Tienen a una mujer provinciana, a una hermana como ustedes, provinciana, liderando un gobierno comprometido con el país. Otro compromiso no tenemos. No tenemos en nuestras manos lobbies o algunos tratos bajo la mesa. Los tratos son sobre la mesa y con ustedes claramente y transparentemente, sin cometer actos de corrupción. Ese es nuestro compromiso con el pueblo peruano y seguiremos avanzando en esa línea. Pero dependerá de ese trabajo unido, dependerá de buscar esa paz que día a día se afiance más en nuestro país. No estamos con tiempo, queridas hermanas, queridos hermanos, alcaldes y alcaldesas. No tenemos tiempo para odios ni venganzas. No tenemos tiempo para mirar al país con miradas políticas, calculando el 2026. No estamos con ese tiempo. Estamos con el tiempo corto para abrazarnos en un solo corazón y trabajar por el desarrollo y la unidad de nuestra patria. Bienvenidos a este primer Consejo de Estado Municipal y será el primero de muchos en este 2024. Muchas gracias. Gracias.